¿Qué voy a hacer sin ti, bebé? ¿Dónde voy a encontrar lo que ya no me das? ¿A dónde buscar? ¿Encordó donde encarar? ¿Qué voy a hacer sin mi, bebé? ¿Dónde voy a encontrarte? ¿Hacia dónde buscarte? Cuando tu corazón me quema Y no hay más remedio que tu puerta Mi limbo corona, tu silueta Vivo cruzando esa condena Sigo sin nadar por tus caderas Me puse a pensar si vale la pena Cargar esa cruz por ti, por mí Dame una señal Dame esa señal, mujer Dame una señal Una señal para irte a buscar Rezo por mi cuero pa' que sientas el momento Y que en tu cuerpo puedas sentir el anhelo Sé bien que en el fondo estuvo entrada el sentimiento De reencontrarnos para volver a ese infierno Volver a ese infierno ¿Qué voy a hacer sin ti, bebé? ¿Dónde voy a encontrar lo que ya no me traes? ¿A dónde buscar? ¿Ni por dónde encarar? ¿Qué voy a hacer sin mi, bebé? ¿Dónde voy a encontrarte? ¿A dónde buscarte? ¿A dónde buscarte? ¿A dónde buscarte? ¡Canta club! Con un señal 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 Sin ti, bebé Donde pueda encontrar lo que ya no me está No sé dónde buscar ni por dónde encarar Por la culpa que abriendo no puedo tenerte Si nos enfrentamos es un verdadero incidente Qué problema tener que verte otra vez de frente Sin poder contarte lo que me hierve Oh, que lo que me hierve Oh, que lo que me hierve Oh, que lo que me hierve Lo que me hierve Lo que me hierve Oh, que lo que me hierve Oh, que lo que me hierve Oh, que lo que me hierve Gracias.